bienvenidos a domines fitness bienvenidos a vuestro canal favorito de actividad física y de rutinas en youtube hoy os traigo una rutina que quiero compartir con vosotros es una rutina quemagrasas encontrado 15 minutos vamos a hacerla sin parar no esto no paramos tienes muy pocas razones para no realizar este tipo de rutina buscar 15 minutos meterla ahí o encajarla en tu programación semanal y añadir una sesión quemagrasas que te va a venir potenki empiezo explicando primero vamos a ir calentando este el calentamiento y vamos avanzando me gusta empezar poco a poco con actitud piso el suelo y vuelvo y añado ahora un giro hacia la pierna que adelanto añado un giro ahí vamos a ir calentando también la zona lumbar es suelta y de mientras baja tómalo arriba suéltalo continúa un poquito más un poquito más un empezamos empezaremos muy bien son objetivos 15 minutos rutina quemagrasa activa tu metabolismo incrementa tu basal y está orientado a activar todo el cuerpo veis separando más vamos cambiando el tipo de ejercicios mira ahora vamos separando más no separa activaremos todo el cuerpo tonificaremos y es ideal que añadas este tipo de rutinas cuando entrenas varios días cuando te sobran las ganas para seguir incorporando algún tipo de sesión en el que no perjudique a las demás y en que complemente la zona de quema de grasa para ir marcando los abdominales sigo ahora cumplo el tiempo voy al lateral este paso en medio quizás tienes que prestar más atención paso en medio ahí sigue este tipo de sesión también es perfecta para un amplio público las puedes hacer en cualquier fase de tu entrenamiento tanto que estás empezando estás empezando a pulir o simplemente quieres ponerte en forma un poquito más 10 segundos sigue 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 usa las manos 3, 2, 1 vale doble 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 venga vamos a bajar ahora un poco más más ahora 15 14 vamos doble punta de pie amortigua suave pom pom muy suave muy suave tienes que estar calentito ya de pierna un poquito más pero que no se note muy suave al caer que parece que estás haciendo los movimientos que no te cueste parece que vas lento cuanto mayor rango de movimiento más amplitud mejor trabaja el músculo menos tensión en los tendones más rango articular uno más vale doble doble un skipping doble aguantame 20 segundos sigue yo podría estar así hasta mañana vamos 3, 2, 1 vale vale vamos a sudar ahora mantén simple sin parar vamos sigue 5 segundos 2 1 vale gírami ahí fallo común no es que sea un fallo sí que veo muchas veces los pies separados para realizar bien el giro el radio de giro debería ser más pequeño sigue 4 3 punto de pie 2 1 vale sentadilla flexión salto sentadilla flexión salto sentadilla 10 10 9 8 da igual el orden de los pies ahora venga 4 3 3 2 1 la siguiente te voy a quedar en el suelo cruzamos ahí venga vamos a ver si aguantamos un minutillo posición horizontal hasta la hora que facilita el trabajo cardio ahora mismo el corazón no necesita tanta fuerza para mandar sangre a nuestros tejidos venga vamos hemos pasado la mitad venga sígueme wow como nos vamos a quemar grasa si no paramos 10 segundos 9 8 7 3 2 1 cuidao ahora levantaros vale bien sentadilla cruzo sentadilla cruzo mira ya empieza a respirar entra solo al aire antes venía un poquín un poquín cabreado ya se me ha pasado es que es magnífico ese deporte uno más vale cierro aquí cierro el otro lado vamos 30 segundos vamos no quedan nada 5 segundos último vale piso fuera piso fuera pierna extendida desplazamiento lateral culo atrás la cadera detrás de la rodilla venga voy a hacer uno más en el siguiente paro y aquí rodilla 30 segundos este es uno de mis favoritos con esto lo utilizo de comodín para quemar a cualquiera dos uno vale la misma pierna sigue delante uno cambio la otra pierna Venga, vamos a 30 segundos Esta pierna ahora mismito está descansada Continuamos 15 segundos Este ejercicio es el machaca, personas 5, 4 Nos vamos arriba y hacemos el mismo salto Intenta caer Parece que lo estoy viendo Aquí en el medio, con los dos pies a la vez No hagas Pisa, rebota, pleometría 10 segundos Colócate Vertical Y flexiona un poco más Cuando se pare Uno más Vale Fácil, fácil, fácil 2, 3, 4 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Para los más pros Si estás repitiendo esta rutina Alguna vez Y quieres añadir esa flexión 1, 2, 3, 4 Vamos, 20 segundos más 1, 2, 3 Vamos, 20 segundos más 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 Vale, empiezo con mi pierna izquierda Toco Estiendo atrás Que no es lo mismo que dar una patada O que bajar el tronco ahí Apoyo Tiendo Tiendo Bien, ahí Paro Lanzo atrás Toco Paro Lanzo atrás 1 más Y cambio de pierna Cambio de pierna Cambio de pierna Muy bien Muy despacio Bien amortiguado Tan Tan Y tan Vámonos Última Vale Flexión Pie junto Separo Flexión Pie junto Separo Aquí en medio Sigo haciendo mi plancha Separo Va 1 Plancha aquí Le pongo la Plancha Junto Plancha 20 segundos Continuame Plancha Última Vamos Hay algunos Que me comentáis Que os duele La espalda Con este ejercicio Es difícil Aprenderlo Si no sale bien De primera Porque lo que Lo que estáis haciendo Es bajar hacia atrás La fuerza Tiene que Recaer En los cuadrices Entonces yo me quedo recto Y voy hacia atrás Claro Eso uno mismo Tiene que concienciarlo Obviamente Cada uno Le decimos Al Al cuerpo Que envíe la señal De irnos hacia atrás Cuádrices Prefiero que hagáis Ahí Que irnos para atrás Con dolor Podéis hacer aquí Llevar el culo Al talón Pero sin Lo añadís recto Línea Rodilla Cadera Hombros Multiplicamos Por 3 Seguimos Hacia adelante Skipping Adómen Venga Sígueme 30 segundos Venga Vamos Mantén 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 9 8 7 6 5 4 El último ejercicio 3 2 1 El último 10 9 10 10 Quedan Dos Queda uno Me da la mano Mi hermano 16 minutos Qué pasada de agucer ahora Ya ve Ya ve Ya ve Ya ve Ya ve